¡Hola a todos chavales! ¡Yo soy Dave! Y en este vídeo vamos a reaccionar a la película de Siren Head en la que veremos varias escenas en las que va a aparecer esta cosa porque por si no lo conocéis, Siren Head se ve de esta manera es un monstruo que es enorme y da bastante miedo y como digo, en este vídeo vamos a ver películas de Siren Head que son de terror porque está persiguiendo a una persona o no sé muy bien qué es porque no lo he querido mirar hasta este vídeo y sinceramente no sé qué nos vamos a encontrar pero vamos a ver la primera película a ver qué tal es y si queréis más reacciones a Siren Head en el canal reventad el botón de like y suscribiros al canal con la campanita si aún no lo habéis hecho pero dicho esto, vamos a ver qué nos trae ¡Ojo, eh! Está diciendo que hay una criatura que se llama Siren Head ¡Uy, uy, uy, eh! ¿Siren Head? ¿Es eso? Madre mía Lo están avisando por la radio, eh están avisando que hay una criatura enorme ¿Se van a encontrar? Ah, pero ¿se van a enfrentar o cómo? No creo, no creo, no Qué guapo, eh Sí, 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 eh Hasta drones, ¿qué dices? Tenía la pantalla apagada Tenía la pantalla apagada No me lo puedo creer No me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer ¿Pero qué estás viendo? ¿Pero qué estás jugando a Brawl Stars? Por favor, señor, está apagado el móvil ¿Se lo van a encontrar? No sé cuántos metros mide Siren Head, eh ¿Es eso? Creo que veo algo Dice que ve algo Pero, claro, si algo puede ser un árbol Es un árbol, de hecho Es un árbol ¿Ves? Dice que es un árbol, ¿qué? ¿Qué? ¿Ve un glitch? Está subiendo Pues hasta luego el dron ¡Pues hasta luego el dron! Vamos a tener que traerlo de vuelta La señal se ha perdido La señal se ha perdido con el dron Y van a por él, eh Recoversa iniciativa Por favor conecte tu teléfono a el dispositivo de tránsito ¡Ay, ay, ay! Yo, pero ¿dónde está el bicho? Y mira que es grande Por atrás Por atrás ¿Qué es esto, tío? ¿Y el compañero? ¿El compañero fuera o qué? Ah, vale Ha ido a por el dron ¡Pero la conseguí! ¡Madre, tú! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¡Hala, hala, eh! ¡Hala, tú! A ver, está... Más o menos está bien hecho, eh Que le ha hecho un fan Pero tú imagínate estar dentro de este coche Y que te persiga ese bicho ¡Qué guapo! O sea, está bien hecho Pero el Siren Head No se ha ido, ¿no? Bueno 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 Compañero fuera, eh Compañero fuera El sonido de Siren Head ¿Eso es un árbol? No es un árbol, ¿no? No es un árbol, no No tiene pinta ¡Madre de Dios! Los dos fuera, eh Al final ha acabado ganando Siren Head Pero vamos a ver ahora la segunda película Que es como que Siren Head vuelve Y vamos a ver qué nos encontramos esta vez Porque es de la misma persona Oh, Dios ¿Serán los mismos protagonistas? Puede ser, eh No lo sé ¡Hala, la rueda pinchada! Ah, no Es otra persona, eh ¡Qué guapo la matrícula! Pone Siren Head, ¿sabes? Y también qué mal rollo Te imagínate ser este Es que imagínate Se te pincha la rueda de la moto En mitad del campo Dice que si necesita ayuda Pero ¿quién se lo ha dicho? Si no había nadie, ¿no? No había nada No es Siren Head, eh Vale, eso sí es Siren Head ¿Le da tiempo a huir? Me da que este hombre va afuera Me da que este hombre va afuera Uy, uy, uy Sí, con la moto pinchada No te da Pero con la rueda pinchada Corre más que Siren Head Efectivamente ¡Oh, no! ¿Le va a dar con su propia moto? No te puedo creer Sí, qué mal rollo Tiene que ser Ver ese una vida real En verdad Claro, pero Siren Head Tiene ojos Porque realmente No tiene ojos, ¿no? Solo escucha ¿O cómo? Ahí va el móvil ¿Ves? ¿Quién lo llama ahora, tío? Eso te revienta el tímpano Dios Creo que se escapa, eh Ojalá en alguna película Se escape el protagonista Estaría muy guapo Pero creo que no va a ocurrir Creo que no Todos van a ser acabados Por Siren Head Seguramente Qué miedo, eh Imagínate que se le llega A enganchar la ropa ahí Y no puede escapar, ¿sabes? Bueno Me da que no, eh Me da que te ha visto De verdad No sé cuántos metros Mide Siren Head Pero Tiene pinta de 10-15 metros Madre mía Como el titán De ataque mismo, eh ¡Holó! ¡Holó! ¡Se lo come! Bromita, eh Bromita Bromita No escapa Y todo por eso Es verdad ¡No! ¡Otro! ¡Otro! No me lo puedo creer Se la pincho la rueda No me lo puedo creer, chaval Qué tocho, chaval Tiene otra víctima Y todo por el clavo O sea, es todo culpa Del clavo de la carretera Es turbio ver esto, eh Es turbio ver Cómo viene otra persona Y sabes lo que va a pasar Sabes lo que va a pasar ¡Ay, la madre! Como habéis podido observar Siren Head Es poderoso O sea, me refiero Eh, eh El titán El titán es fuerte Bueno Siguiente víctima Pobre señor Disfrutando de las piedras Y ahora que se le va a pinchar La rueda también Pone que hay un concurso De cosas paranormales Y que si subes una foto real Te dan dinero Pero claro Eh, esto es raro Yo no me apuntaría al concurso, eh Yo al concurso no me apunto La verdad No me convence Lo siento mucho Pero la chaqueta no es suya Es de otra persona Ay, ay, ay Me da que vas fuera Pero mi pregunta es ¿Qué hace esta persona Ahí en medio del bosque? Bueno 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 La típica zapatilla Que te encuentras Tranquilamente Te veo No, no la he visto Es que mira cuánto mide Vamos, yo escucho eso Y salgo corriendo No te acerques Pero que no te acerques Ah, le da igual Le da absolutamente igual Quiere estar a su altura Claro Claro Es que Es que hay que salir inteligente No tiene salida No tiene salida No tiene salida, eh Eh Eh, poca broma Lo que está haciendo Bueno Este es un Este es un Siren Head Más diferente, eh Por lo que veo Tío, ojalá se escape Ojalá se escape Fotografía Lo de batter tintas Lo dará ¿Qué es? Lo de Lo de Lo de Es que сок Lo de Los Unas horas después ¡Lolazo, chaval! No se salva nadie, tío ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! ¡Qué locura las películas que hemos visto! Lo malo es que el protagonista no se salvaba O sea, es como que siempre Siren Head se salía con la suya Pero a ver, al final es un bicharraco de 10-15 metros Que te grita al oído y te deja sordo Porque es que esa cosa, es que ¿qué le haces a esa cosa? Y también te digo, las películas que ha hecho esta persona Están muy guapas, porque a ver, se nota que lo ha hecho un fan Pero aún así han estado bastante guapas, tengo que decir O sea, me ha sorprendido bastante Y lo dicho, si queréis más vídeos de Siren Head por el canal Reventad el botón de like y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos Así que nada, este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!